El 2020 fue un año de auge para la tecnología de automatización y robótica, a pesar de la evolución complicada de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, y en Vietnam se ha fabricado una serie de robots impresionantes. Uno de los robots más impresionantes es Trignan, diseñado con la forma de un joven y que integra tecnologías de inteligencia artificial como el reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, macrodatos y computación en la nube. Trignan puede responder preguntas breves, proporcionar informaciones y ser asistente del docente en varias actividades. Se trata también de un androide inspirador, pues al conversar con Trignan todos se sienten interesantes acerca de su flexibilidad, bromas y tendencias emergentes en las redes sociales. Estos son dos máquinas automáticas hechas por estudiantes y profesores de una universidad vietnamita, las cuales tienen diferentes diseños y formas, pero son útiles para esterilizar con rayos ultravioletas y solución bactericida, además de reducir el contacto del humano en el ambiente lleno de microbios. En un ambiente especial, la radiación ultravioleta debilita la membrana celular y luego ayuda a desinfectar completamente. Eso es lo diferente entre estos productos en comparación con otros en el mercado. En el contexto de la evolución complicada de la pandemia del COVID-19, este es un robot que sirve en áreas de cuarentena, una iniciativa de un grupo de estudio de la Academia de Técnica Militar del Ministerio de Defensa. Cada robot puede sustituir hasta cinco miembros del personal médico para llevar alimentos, medicamentos y atender necesidades básicas en las habitaciones de los pacientes, con un peso máximo de 100 kilogramos, así como puede transportar desechos domésticos y sanitarios y ropas de los pacientes. Además de reducir el riesgo de infección, el uso de robots también permite al personal médico concentrar mejor su tiempo y esfuerzo a entender, cuidar y tratar a pacientes en estado crítico. Útiles y creativos, los robots fabricados en Vietnam demuestran que el país avanza paso a paso en el campo de la automatización y tecnología de robots inteligentes, como contribución a mantenerse al día con la Cuarta Revolución Industrial.